Oración para amarrar y que regrese tu ser amado Oh poderoso San Cipriano, vengo a ti con mucha devoción Para encomendarte mi relación sentimental No permitas que nuestro amor se desvanezca Que se pierda la magia, manténlo atado a mi corazón Ahora y siempre Que me reconozca como la persona ideal Que internalice Que no encontrará otro mejor que yo Que menciona su nombre Solo piense en mí a cada instante Y permanezca a mi lado Manso como un cordero Que su voluntad se someta a la mía Que menciona su nombre Solamente a mí me vea Que menciona su nombre Solamente en mí piense Que menciona su nombre Solo conmigo Consiga el placer y la pasión Oh bondadoso San Cipriano Concédeme la gracia de llevar las riendas Tener el poder Para controlar sus sentimientos y emociones Así como también su cuerpo Que nada decida Sin mi absoluto consentimiento Que siempre esté a mi merced Presto a ejecutar mis órdenes No permitas Que nada Ni nadie Se interponga En mi camino Glorioso Santo Te imploro Con el alma Llena de esperanza Por la confianza Que en ti tengo Que Intercedas Por nosotros Ante Dios Nuestro Señor Para que Nos colme De bendiciones Y nos ayude A sobrellevarnos De la mejor manera Para Que nuestro amor Se fortalezca Y consolide Cada día más Para que me ame Con frenesí Y nunca Me abandone Que cada día Los lazos Que nos unen Sean más fuertes Y Que perdure Para siempre La energía Y la vitalidad De este gran amor San Cipriano Supremo Patrono Te doy las gracias Por el poder Que me confieres Pues sé Que escuchas mi oración Y me concederás Tu favor Eternamente agradecido Por atarlo a mí Profesaré Mi fe hacia ti Amén Por los poderes Por los poderes De la tierra Por la presencia Del fuego Por la inspiración Del aire Por las virtudes Del agua Invoco Invoco Y conjuro A Pombajira María Padila Por la fuerza De los corazones Sagrados Y de las lágrimas Derramadas por amor Para que se dirija A Menciona su nombre Y en donde Encuentre A Menciona su nombre Lo traigas En espíritu Cuerpo Y alma Ante mí Mencionas tu nombre Amarrándolo Definitivamente A mí Mencionas tu nombre Salve Pombajira María Padila Reina De las siete encrucijadas Te pido así Ahora Gira Ven mujer Gira a mi favor Haciendo a sí mismo Que Menciona su nombre Quede Completamente apasionado Por mí Mencionas tu nombre Pidiendo a sí mismo Aire mueve Fuego transforma Agua forma Tierra cura Y la rueda Va girando Va girando Y la rueda Va girando Haz que dar Para siempre A Menciona su nombre Apasionado Apasionado Manso Doblegado Dominado Humillado Y arrastrándose Detrás de mí Mencionas tu nombre Gracias Mi reina Pombajira Por todos tus favores Por los poderes De la tierra Por la presencia Por la presencia Del fuego Por la inspiración Del aire Por las virtudes Del agua Invoco Y conjuro Apombajira Apombajira María Padila Por la fuerza De los corazones Sagrados Y de las lágrimas Derramadas por amor Para que se dirija A Menciona su nombre Y en donde Encuentre A Menciona su nombre Lo traigas En espíritu Cuerpo Y alma Ante mí Mencionas tu nombre Amarrándolo Definitivamente A mí Mencionas tu nombre Salve Pombajira María Padila Reina De las siete Encrucijadas Te pido así Ahora Gira Ven mujer Gira a mi favor Haciendo A sí mismo Que Menciona su nombre Quede Completamente Apasionado Por mí Mencionas tu nombre Pidiendo a sí mismo Aire mueve Fuego 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 Transforma Agua Forma Tierra Cura Y la rueda Va girando Va girando Y la rueda Va girando Haz que dar Para siempre Menciona su nombre Apasionado 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 Manso Doblegado Dominado Humillado Y arrastrándose Detrás de mí Mencionas tu nombre Gracias Mi reina Pomba Gira Por todos Tus favores Por los Poderes De la Tierra Por la Por la Presencia Del Fuego Por la Inspiración Del Aire Por las Virtudes Del Agua Invoco Y Conjuro Apomba Gira María Padila Por la Fuerza De los Corazones Sagrados Y de las Lágrimas Derramadas Por amor Para que Se dirija A Menciona Su nombre Y en Donde Encuentre A Menciona Su nombre Lo Traigas En Espíritu Cuerpo Y Alma Ante Mí Mencionas Tu Nombre Amarrándolo Definitivamente A Mí Mencionas Tu Nombre Salve Pomba Gira María Padila Reina De Las Siete Encrucijadas Te Pido Así Ahora Gira Ven Mujer Gira Mi Favor Haciendo Así Mismo Que Menciona Su Nombre Quede Completamente Apasionado Por Mí Mencionas Tu Nombre Pidiendo Así Mismo Aire Mueve Fuego Fuego Transforma Agua Forma Tierra Cura Y La Rueda Va Girando Va Girando Y La Rueda Va Girando Haciendo Que Dar Para Siempre A Menciona Su Nombre Apasionado Manso Doblegado Dominado Humillado Y Arrastrándose Detrás De Mí Mencionas Tu Nombre Gracias Mi Reina Pomba Gira Por Todos Tus Favores Repite Esta Oración Por Las Mañanas Y Por Las Noches De Preferencia Comiénzala Un Día Viernes A Medianoche Encendiendo Una Vera Roja En Un Hora Pomba Gira Y Dejándola Hasta Que Se Consuma Recuerda Darle Like Al Video Suscribirte Y Pasarte Por El Canal Para Más Oraciones Muchas Gracias Por Tu Visita Des Gracias por ver el video